La protección de datos personales y el derecho a la privacidad de niños, niñas y adolescentes es un tema que en los últimos años ha cobrado especial fuerza tanto para la ciudadanía como para el Senado de la República debido al creciente acceso que tienen los menores al uso de Internet. Hace algunos años a lo mejor pensábamos que los niños, niñas y adolescentes no eran susceptibles de tratamientos de datos personales y con el advenimiento de las plataformas tecnológicas que procesan datos en grandes cantidades y que sobre todo tienen un mercado especialísimo con los niños pues ahora los niños comparten muchísimos datos y que en muchas ocasiones ni siquiera con el consentimiento de los padres. Las plataformas tecnológicas se han vuelto una parte fundamental en la vida de los menores lo que genera profundos desafíos. Este panorama plantea la adecuación del marco legal actual ante esta realidad. Y estamos viendo dos fenómenos, por un lado este crecimiento y por otro lado también un descuido particular de los padres respecto al uso de estas plataformas. Entonces este doble fenómeno, crecimiento de redes y de plataformas tecnológicas y el descuido de los padres es una bomba de tiempo para que un menor sea vulnerado en sus datos personales, en su privacidad, inclusive en su intimidad, en temas de robo de identidad, en temas inclusive de pornografía infantil o vinculados al tema de cualquier aspecto del crimen organizado que puede vulnerar los datos de los menores. Mientras se afinan los procedimientos normativos, la recomendación de los expertos es implementar herramientas para prevenir un mal uso de la información y así proteger a los menores. Para personas que estén a cargo de infancias pueden sí utilizar los controles parentales, ya sea en los equipos móviles o incluso a través de aplicaciones específicamente. Entonces creo que eso nos ayuda bastante, no a un tema de sobre regular y querer estarlos espiando y saber cada mensaje que mandan, porque creo que eso tampoco es saludable, pero sí limitar un poco a los riesgos que pueden estar expuestos. Aunado a las medidas regulatorias y a las herramientas tecnológicas disponibles, la concientización y el respeto a la privacidad resultan esenciales para lograr garantizar la seguridad de las infancias. Creo que hay que entender que la privacidad es bastante importante, ya no es nada más un tema, no quieres salir en la foto, sino que ya tiene este impacto, una, que esa información ya una vez que vive en internet no es que la puedas eliminar, y dos, pues tiene este impacto que se puede usar para fines ya con malicia. La protección de los menores en el entorno digital no es solo un desafío técnico, sino también un reto cultural y legal. En el Senado de la República, el reto es avanzar en la regulación y protección de los derechos de privacidad de niños, niñas y adolescentes.